Estamos a nada, a muy poquito de llegar a los 4.000 suscriptores. Y cuando lleguemos habrá vídeo especial. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Y efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy vamos a hacer un lienzo. Porque sí, hacía mucho tiempo que no pintaba un lienzo y me apetecía pintar uno. Esta vez no va a ser un lienzo sobre un graffiti temático, sobre algún rapero. Ya sabéis que tengo varios vídeos de lienzos temáticos de raperos barra traperos barra freestylers. Ya hicimos uno de trueno y otro de papo. Pero en esta ocasión no va a tocar un lienzo sobre una persona. Más bien sobre una zapatilla. Ya que estaba yo el otro día por Pinterest y me encontré con una imagen muy chula de una zapatilla. En concreto, la zapatilla Scorpion Nike Air Vapor Max Plus Black Or... Bueno, una liada de nombre, pero en fin, es esta zapatilla de ahí. Y como su nombre indica es como algo así como basado en un escorpión. Bueno, y me encontré en Pinterest un dibujo sobre esta zapatilla. Y fue ver esa imagen y decir, tengo que pintar esto. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Ya que este dibujo no es de mi autoría, os dejaré el enlace a la imagen de Pinterest que yo encontré aquí abajo en la descripción. Por si ustedes quisierais, no sé, recrearlo en un lienzo, en un papel o ya sea colorearlo. Ah bueno, en un momento, pero antes de empezar con el vídeo quiero mandarle un saludito muy muy grande a Grosotags. Que es la persona que está hoy en la pizarrita por aquí atrás. Así que Grosotags, un saludito muy grande desde aquí para ti. Y gracias por dejar tu comentario en el vídeo anterior que es este que estáis viendo por aquí abajo. Y recuerda que si tú que estás viendo este vídeo también quieres que te salude en un próximo vídeo y aparecer en la pizarrita en uno de mis vídeos. Ya sabes, comenta aquí abajo algo bonito. Oye Carca, bonito resultado. O me gusta mucho la combinación de colores. Un saludo. Y puede que salgas en un próximo vídeo. Bueno, hay cosas que no digo, pero creo que es obvia que tienes que estar suscrito al canal. Bueno, y ahora sí, me dejo de chachara. Y vamos a pintar. 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 Bueno, pues ya he acabado el lienzo. Lo tengo por aquí. No lo quiero enseñar mucho, ya que ahora os haré unos planitos bien bonitos al final del vídeo. Antes de enseñaros el resultado, quiero deciros que por favor, si te ha gustado tanto el vídeo como el resultado, por favor deja tu like por aquí abajo que no cuesta nada, es totalmente gratis y apoya muchísimo a seguir creando mucho más contenido. Ya que estás suscríbete. Ya que estás suscríbete. Y ya está suscríbete. Y ya está suscríbete. Y ya está suscríbete. Espero que te ha gustado. Y ya está suscríbete. Gracias por ver el video.